Una enfermedad muy grave, que no tuve esa oportunidad porque en escrupulosos quería llevarse unos pesitos más en el bolsillo. Entonces, la corrupción ahí vemos como mata a la gente, por eso es importante desterrar esta idea de que la corrupción es algo lejana. La corrupción tiene que ver con nuestra vida y tenemos que trabajar para que haya transparencia.